En cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentra esta máquina soluble, solamente toma la decisión de hacer los ejercicios diariamente, desde acá desde la montaña mágica de Siloe, Cali, Colombia, siempre de acompañarnos todos los días, no paramos, en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche, cuando tenemos tiempo hacemos los ejercicios, así que te pedimos que también tú te sumes a este tour de los ejercicios por Siloe, duro, duro.